El Día del Ingeniero Agrónomo En la provincia de Buenos Aires Comenzaron a dictarse por primera vez en la Argentina Los primeros estudios agrícolas y veterinarios El Instituto Santa Catalina Fue creado durante el gobierno provincial de Dardo Rocha Mediante la ley 1424 de 1881 Y fue el primer instituto de estudios superiores de veterinaria en el país En 1890 se trasladó a la ciudad de La Plata Pero ya como Facultad de Agronomía y Veterinaria Entonces las felicitaciones y nuevamente el aplauso, por qué no Para todos los ingenieros agrónomos y veterinarios Que aquí por supuesto son muchos Y para todos aquellos de todo el país Nuestra institución, Aprecid Va a recordar siempre con cariño y admiración A estos amigos por sus valores humanos Pasión en sus actividades Y por su compromiso con Aprecid Y con la producción agropecuaria sostenible en la Argentina Para un desarrollo integral de la nación Vamos a referirnos primero a Erick Rosso A través de palabras que Víctor Truco Presidente honorario y expresidente de la entidad Tuvo para cuando falleció Decía así esa carta firmada por Víctor Truco El 10 de marzo de 2014 Adiós a un pionero Falleció Quique Rosso Uno de los fundadores de nuestra institución Fue también el primer vicepresidente de Aprecid Nuestro recuerdo y profunda admiración Quique fue una persona muy grande De un perfil muy bajo Si su especialidad hubiera sido la ingeniería en automóviles Seguramente hubiera fabricado autos de Fórmula 1 Pero su lugar fue el campo La producción agropecuaria No era ingeniero Pero fue de los primeros en descubrir las ventajas de la siembra directa Y en modificar las máquinas Fue en los años 80 En pleno fervor sojero Y cuando la agricultura reclamaba cambiar la forma de hacerla Para hacerla sustentable Quique estuvo entre los primeros en darse cuenta En que la siembra directa Sería la alternativa No solo producir Sino también cuidar Y mejorar los suelos año a año Por eso fue de los primeros en darse cuenta Que en la siembra directa Estaba el futuro Pero claro La idea era buena Pero había que cambiar la sembradora Y no se fabricaban en la Argentina Recién empezaban algunas fábricas A hacer sus prototipos Como Quique no era un mecánico Ni tenía una fábrica Pero era un productor de prestigio Un ingeniero mecánico en potencia Inteligente Confiable Recibió un prototipo Para que lo probara Por supuesto que lo modificó Y creo Que fue el primer lugar Donde se empezó a experimentar Con las sembradoras Para siembra directa Así lo conocimos Cuando alguien quiso comprar Una máquina como la de Quique La fábrica dijo Ese es solo un prototipo No se quería comprometer En hacer una máquina igual A la modificada por Quique Quique fue un símbolo Dentro de Aprecid César Belloso Ex presidente de Aprecid Recordó a Quique En comunicación Con Horacio Esteban Y Mónica de Michelis En el Trencampo y la ciudad Por Radio Colonia Por eso cuando nos reunimos Para formar lo que hoy Se conoce como Aprecid Ahí estaba Él Su campo Sus siembras Sus cultivos Fueron el modelo El lugar para visitar El productor A imitar Por eso fue elegido Para ser el primer Vicepresidente de Aprecid Cargo que mantuvo Muchos años Como un homenaje Que nos enorgullece a todos Han pasado 25 años Desde entonces Su campo es como Un monumento Un lugar sagrado Muchos productores Se convencieron Y cambiaron la forma De hacer la agricultura Después de visitar A Quique Incluso En los primeros años Cuando se quería Comprar una sembradora Como la de Quique La fábrica No se comprometía No tomaba el pedido Su sembradora Era única Sus modificaciones Difíciles de lograr Por eso En este momento En que Quique Nos ha dejado Nos proponemos Recordarlo Con el entusiasmo De siempre Incansable Único Talentoso Y generoso Visitar su campo Para escuchar Sus razones Y explicaciones Para hacer siembra directa Creo que ha sido El método Más efectivo Para convencer A productores Como no hubo Otro caso En nombre de Aprecid La institución Que contribuyó A fundar Y que ayudó A mostrar Los beneficios De la siembra directa No solo Para la economía Del productor Sino para Los propios suelos Que se vuelven Cada día Más productivos Algo que hoy en día Muchos productores Podemos decir Pero creo que Nadie puede mostrar Como solo Quique Lo pudo hacer Ahora Que ya no está Y que no se puede Ofender Por nuestros elogios Creo que debemos Proponer Un nombre Para la mejor Forma de hacer Agricultura Cuidando el suelo Eso es hacerlo A lo Quique Rosso Firma Víctor Truco El 10 de marzo De 2014 Pero seguimos Recordando A otros pioneros De la siembra directa En este caso Hablamos De Carlos Fraicinet De la regional Bahía Blanca Un pionero De la siembra directa Alguien que se dio cuenta Y se subió al tren Fue uno de los fundadores De la regional Bahía Blanca Y ejemplo Del espíritu A apreciar Con su generosidad Su humildad Su hombría de bien Entusiasmo E inteligencia No escatimaba Nada de su sabiduría Y sapiencia Con un compromiso Firme En el diario Compartir Con el grupo regional Solo nombrarlo Hace brotar En sus amigos Del grupo Frases como Un ídolo Amigazo Excelente persona El hombre Más sincero Que conocí En mi vida Dueño De una chispa Que hacía De él Un personaje Sabroso Y divertido De un humor Con estilo propio Sus amigos De la regional Bahía Blanca Lo recordaremos Con su don De persona Con mayúscula Su sinceridad Su alegría Y sus convicciones No se fue Porque está Arraigado En nuestros corazones Y forma parte De nosotros El recuerdo De la regional Bahía Blanca Para Carlos Fraisinet Un aplauso Por favor Recordamos ahora A Marcelo Alejandro Díaz De regional Mar del Plata Oriundo de Pehuajó Sembraba en Pehuajó Y Mar del Plata Uno de los pioneros De la siembra directa En la zona sudeste De la provincia De Buenos Aires A principios De los años 90 Socio fundador De la regional Mar del Plata Con espíritu Emprendedor Motivador Y positivo Que nos contagió A todos Para crear La regional Sostenía Que él Había vivido Del agro Toda la vida Y que en ese momento Año 2008 Era momento De darle Nosotros Al agro Y a la sociedad Difundiendo Nuestros valores Y principios Nos dejó Un legado De alentar La escucha El diálogo Sin preconceptos Y de hacernos cargo De nuestro destino El homenaje Entonces El recuerdo Para Marcelo Alejandro Díaz De su regional Mar del Plata Un aplauso Para él Por favor Muy bien Dejamos estos recuerdos Y vamos a A escuchar Alguien que viene De Bolívar Es integrante Bolívar De la provincia De Buenos Aires Por supuesto Integrante De la regional Desde sus comienzos Preocupado Por el uso Del suelo Y la sustentabilidad Con acción Y la palabra Trabaja Desde hace 35 años En la empresa Cerro del Águila Pionera En siembra directa En el partido De Bolívar Desde su arranque En la década Del 90 Amante De nuestra tradición Deja sus décimas Que representan El sentir De quienes Defienden Nuestra tierra Con ustedes Ricardo Goicochea El Vasco Don Cámara Just like De nuestra tradición De nuestra tradición Gracias. 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 A reflexionar venimos con conciencia y compasión, para actuar con precaución en la labor permanente, con una actitud prudente de veraz conservación. Conservación del planeta, sus riquezas naturales, esas que son renovables, las que tanto nos inquietan. En busca de la receta, gira la rueda constante. Unos miran adelante con criterio sustentable y otro solo lo rentable con el dinero al instante. He dicho conservación, tan usada a la ligera, si la utiliza cualquiera y con diversa intención, pero acudo a la razón con un limpio sentimiento, para expresar lo que siento, pues me alienta la esperanza de quienes con gran confianza bregan por un buen intento. De lograr es el intento. De la tierra su bondad con tesón y voluntad por un mayor rendimiento. Y en el silencio presento, que en situaciones adversas, la idea no se dispersa, uniéndose en buena lid, siente el grupo de apresid que la unión hace la fuerza. Ahora, el esfuerzo, el compromiso, son los valores genuinos, con un sentir argentino, como el destino lo quiso. La tierra no es solo el piso, debemos cuidar el suelo, elevar la vista al cielo, con un espíritu inquieto, prestada por nuestros nietos, gracias a nuestros abuelos. Fuerte el aplauso para el vasco Ricardo Oicochea, que desde Bolívar ha llegado hasta aquí, hasta Rosario, para ofrecernos sus décimas en este acto de apertura oficial y de festejo del aniversario de los 25 años de Apresid. Muchísimas gracias. Y de lanzas arrastrando, yo soy el que estuve cuando la patria me precisó. Aquel que el cuero dejó por la libertad naciente, ese que anónimamente por esta tierra peleó. Soy el gaucho libertario, que a campo raso vivía, y el desierto conocía como medio necesario. A veces fui perdulario, si la ocasión me obligaba. Mas cuando el clarín sonaba por la libertad naciente, yo fui el que anónimamente por esta tierra peleaba. Soy el de sangre mestiza, que anduvo los entreveros, de trabuco y caronero, defendiendo una divisa. Cuando se haga la requisa de la historia como fue, se darán cuenta por qué en la libertad naciente, yo fui el que anónimamente por esta tierra peleé. Fuerte el aplauso y el agradecimiento para el Vasco Oicochea, hombre de la CIME Directa en Bolívar, allí en la provincia de Buenos Aires. Muchísimas gracias. El momento ahora, en este acto de apertura oficial del XXII Congreso de Aprecid de la Misión, y también celebrando los 25 años de la entidad, de escuchar a Víctor Truco, primer presidente y presidente honorario de Aprecid, quien tiene unas palabras para este momento. Hola, sí, bueno, buenos días a todos. Pasaron 25 años, me resulta muy emotivo recordar a los pioneros. Algunos ya no están físicamente, pero están vivos por el recuerdo y el testimonio dejado. Las instituciones las generan las personas, pero son con el tiempo el aporte de los pioneros que se diluyen y son las instituciones que con sus propias fortalezas las que perduran, se prestigian y se idealizan. Hacen historia, trascienden. Por eso, por ser uno de esos pioneros, me llena de orgullo tener que recordar a los miembros, los que hicieron posible la realidad de lo que es hoy Aprecid. Los que ya no están, están vivos en nuestro recuerdo. Cuando pienso en Aprecid, pienso en Siembra Directa, pienso en los que lo hicieron posible, sus pioneros y los seguidores innovadores. La razón de ser de Aprecid fue reunirnos para aprender de la experiencia de otros y fuimos en esos pioneros los protagonistas de estos procesos. Y es bueno recordarlos. El desafío corresponde, pero además implica un desafío que tiene que ver con el compromiso de seguir innovando, difundiendo, sumando. Por ello, digo que cuando se presentó la oportunidad de cambiar, de hacer una agricultura distinta y el desafío de dejar de hacer lo que veníamos haciendo, los que vimos hacer a nuestros padres, los que indicaba la academia, nos damos, no dudamos en probar primero y compartir con entusiasmo después. Nos dimos cuenta que estábamos frente a algo nuevo. Nos dimos cuenta que el problema era la degradación de los suelos y con ello el futuro era incierto. Comprendimos que el desafío era innovar. Nos dimos cuenta que innovar era dejar de hacer labranzas y hacer siembra directa. El desafío se hizo realidad cuando comprendimos que el problema no eran los cultivos, sino la forma en que los realizábamos. El paradigma previo para hacer agricultura sostenible pasaba por hacer rotaciones de la agricultura con la ganadería. El desafío ahora estaba en dejar de arar. También se hablaba de la labranza vertical, sin cel, vibro, pero ese paradigma duró poco. La siembra directa surgió como una tecnología superadora. Algunos habían oído que se empezaba a practicar en Estados Unidos, en Brasil. Se hablaba de las ideas de Molina y de la agricultura sustentable, conservacionista. En el INTA de Marco Juárez se empezaron a hacer las primeras experiencias en el año 76 los ensayos, 74 los ensayos, 76 el primer cultivo. Y luego de un primer momento prometedor, se enfrentó al problema del control de malezas y la dificultad de hacer trigo en directa, por falta de herbicidas y fertilización adecuada. Carlos Crobeto dio una conferencia el 21 de agosto de 1987 en Marcos Juárez. Sus experiencias resultaron interesantes y la lama de la innovación se prendió. Ahora estamos en el momento de recordar y homenajear a esos pioneros que hicieron punta en su lugar, ante su familia, sus amigos, los que compartían la idea y los que no. Recuerdo que Aprecí se constituyó a partir de una reunión en Venado Tuerto. Fue una convocatoria para conocernos y empezar a intercambiar experiencias. Recuerdo en esa reunión, en una pequeña sala, asistimos ahí con Luis Giraudo, invitados por Rogelio. Ahí nos encontramos con caras nuevas que pasaron luego a ser amigos y de esta reunión de amigos y con el propósito de la reunión surgió Aprecí. Así se instaló el tema de la siembra directa. Por otra parte, estaban y se fueron sumando, y voy a nombrar ahora a esa primera lista de pioneros, y los invito a que silenciosamente vayan subiendo, porque después va a seguir esta ceremonia, ¿no es cierto? Tengo que pensar en Luis Giraudo, en Rogelio Fogante, en Aldo Rosso, en Quique Rosso. Algunos ya no están, pero hay personas que lo van a representar en este acto, así que para ellos va la invitación también a sumarse. Jorge Romagnoli, Mario Gilardone, Hugo Guío, Nicolás Milatic, José Capreto, José Cagliero, Raúl Gerbaudo, Telmo Trocero, Mario Nardone, Raúl Gerbaudo, Osvaldo Truco, Osvaldo Signorile y Néstor Permillado. Se formó a presencia. Los mencionados constan en el acta de fundación de la institución. Siempre hubo y habrá nuevos desafíos, problemas y oportunidades. Habrá que buscar soluciones y detrás de estos logros siempre habrá pioneros. Siempre habrá líderes. Serán los primeros en probar, los que están dispuestos a perder. A partir constituye una gesta de productores, unos conocidos, otros no, pero es justo reconocerlos a todos. A todos, sin los pioneros, no habría logro que distinguir. La historia nos recuerda, pero el desafío siempre está en lo que vendrá. Por eso es importante mantener el espíritu innovador. La actitud de estar atentos, dispuestos a dejarse sorprender, descubrir nuevos paradigmas, comunicar, convencer, compartir, luchar y dar gracias, constituye el propósito de nuestra institución. Aprecid nos propone luchar por compartir. Aprecid. 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 El primero de ellos lo va a recibir Víctor Truco y lo va a entregar Daniel Canova. Si es tan amable, por favor. Aprecid. Gracias. Su hijo va a recibir también el reconocimiento, si puede acercarse por favor, lo va a entregar Bernardo Romano. ¿Está aquí? Sí, perfecto. Bernardo Romano se encuentra para entregar el reconocimiento, ahí está llegando. El nombre de Erick Rosso, su hijo recibe de manos de Bernardo Romano este reconocimiento. Un fuerte aplauso para él. Muchísimas gracias. Recibe ahora el reconocimiento Luis Felipe Giraudo y se le entrega su hija, la ingeniera María Beatriz Pilo Giraudo, actual presidente de Aprecid. Gracias. Fuerte aplauso para ellos. Padre e hija, se abrazan en este momento del reconocimiento. Es ahora el turno de José Cagliero. Reciben en su nombre su esposa Marta y sus hijos y va a entregar Charlie van der Straten. La hija. La hija, muy bien. El reconocimiento siguiente para Rogelio Fogante, entrega Germán Fogante, su hijo. Gracias. 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 Muy bien. El próximo reconocimiento es para Hugo Guío y va a ser entrega Miguel Ángel Álvarez. El próximo reconocimiento es para Telmo Trocero, el presidente de Aprecid. La entrega María Marta Casali. Gracias. Fuerte el aplauso para Telmo Trocero que recibe este reconocimiento. El siguiente reconocimiento ahora es para Roberto Peiretti, entrega Martín Descalzo. ¿Lo tenemos a Peiretti o alguien que lo represente, está en la sala? Bueno, lo representa Víctor Truco, en este sencillo acto. El siguiente para Raúl Gervaudo, entrega Alejandro O'Donnell. Bueno, la representación de Gervaudo lo está recibiendo. Próximo reconocimiento para Osvaldo Truco, entrega Andrés García Arena. Gracias. Gracias. Muy bien, el siguiente para Jorge Romagnoli lo entrega Santiago Lorenzati. Próximo para Jorge Capreto lo entrega Edmundo Nolan. Bueno, lo va a entregar Martín Descalzo, me informan acá. Ah, no, está. Está el señor Nolan, adelante. No se encuentra José Capreto, me informan acá. Si alguno de los presentes lo quiere recibir en su nombre, hacemos la entrega. Siguiente para Mario Gilardoni, recibe su esposa Gloria y lo va a entregar Edgar Ramírez. El hijo lo recibe, bueno, ha habido algunos cambios. Aquí está Edgar Ramírez que va a hacer entrega entonces del reconocimiento que recibe el hijo de Mario Gilardoni. Próximo para Gino Minucci. Van a recibir este premio, este reconocimiento, su esposa Chicha e hijos y lo va a entregar Santiago Marini. ¿Se encuentran? Ahí vienen, ahí está, muy bien. Ahí está llegando la esposa de Gino Minucci, Chicha, y su hijo, y va a entregar Santiago Marini. Gieto, muchas gracias por el dato, muy amable. El próximo reconocimiento es para Nicolás Milatic, lo va a entregar Germán Di Vela. Y el próximo reconocimiento es para... Mario Nardone, lo entrega Pablo López Anido. Se encuentra Pablo López Anido. Alejandro Petec es quien lo va a entregar entonces. El próximo reconocimiento para Osvaldo Signorile, lo va a entregar David Rogero. Y el último reconocimiento es para Aldo Rosso, lo entrega José Galvano. Un fuerte aplauso para todos ellos. Les vamos a pedir que por favor se acerquen hacia adelante de la mesa para hacer una foto de conjunto. Para todos los reconocidos, por favor, si son tan amables. Que se queden en el escenario, así hacer una foto de conjunto, todos parados, delante de la mesa si fuera posible. Como para que los fotógrafos puedan hacer la toma gráfica. Muchas gracias. También invitamos a los presidentes honorarios y expresidentes autoridades de Aprecid también para estar presentes en esta foto. Gracias. 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 Bueno, muy bien. El siguiente bloque, entonces, se refiere, o es en homenaje, a Norman Burdard, tan importante científico y técnico internacional en materia agropecuaria por la celebración de los 100 años de su nacimiento. Está presente entre nosotros Julie Burdard, nieta de Norman Burdard, que ya le pedimos que suba al estrado. Julie Burdard es nieta, como decimos, de Norman Burdard, y directora adjunta... Norman Burdard es, decimos, es, reitero, Julie Burdard es nieta de Norman Burdard y directora adjunta de Relaciones Exteriores en el Instituto Burdard para la Agricultura Internacional de Texas. Desde el fallecimiento de su abuelo, ha trabajado para continuar con su legado a través de la creación de asociaciones agrícolas entre grupos públicos, grupos privados y filantrópicos, para continuar el legado de su abuelo y ampliar su misión de alimentar a los hambrientos en el mundo. Julie, licenciada en estudios internacionales y ciencias políticas de la Universidad de Texas, posee un MBA en gestión sin fines de lucro de la Universidad de Dallas en 2004. Se incorporó al Instituto Burdard para la Agricultura Internacional como gerente de Relaciones Externas en 2006, como directora asociada de Relaciones Exteriores, trabaja para defender el legado de su abuelo y presta la voz a su deseo de ver a las asociaciones de colaboración con más éxito entre públicos y privados con el fin de garantizar el avance de la innovación y la tecnología de la agricultura. Previamente a Julie Burdard lo tenemos a Rogelio Fogante que va a hacer una breve reseña. En primer lugar, quiero agradecer el inmenso honor y privilegio que me ha otorgado la Comisión Directiva de APRESIT y especialmente a María Beatriz Giraudo Pilu de decir algunas palabras relativas en este reconocimiento al doctor Norman Borlo. Mi querido maestro y amigo. Conocí al doctor Norman Borlo en 1964 cuando se iniciaba un programa cooperativo de mejoramiento de trigo en INTA y tuve el privilegio de allí en más durante más de 10 años trabajar con él en los campos experimentales de trigos en su visita a nuestro país que permanecía durante aproximadamente un mes en la época de la introducción de los trigos enanos en los planes de mejoramiento genético. Los trascendentes aportes que el doctor Norman Borlo hizo en países como México, la India, Pakistán, en nuestro país y en muchos otros países del mundo provocaron el tremendo avance de los rendimientos de los cultivos no solamente en trigo porque su visión de la interacción entre el mejoramiento genético y el manejo ambiental es decir, una visión holística del proceso productivo fueron el boom que significó la Revolución Verde. La Revolución Verde produjo un cambio histórico en la producción de alimentos para el mundo y esto fue reconocido mundialmente otorgándose el Premio Nobel de la Paz en el año 1970 por su significativo aporte a las necesidades de alimento evitando en muchos países la reiterada hambruna producto de la escasez de los mismos. Quienes tuvimos la oportunidad de trabajar con el doctor Norman Borlo no solo aprendimos agronomía sino también una filosofía de trabajo que se puede resumir en su histórica frase para producir hay que dejar las oficinas salir al campo ensuciarse las manos ya que este es el único idioma que entienden las plantas y los animales. También quiero recordar su lucha permanente con los grupos ambientalistas que demonizan los avances científicos y tecnológicos imprescindible para una producción de alimento en forma sustentable para una población en continuo crecimiento. Aquí quiero recordar también otro de sus dichos terminantes diciendo que muchos de ellos son elitistas y conservadores y que nunca estuvieron cerca de los que tienen hambre y nunca sintieron la sensación física del hambre. Sus mayores deseos fue de que no falte comida a ningún ser humano sobre el planeta. No solamente fue un desafío científico el que tuvo el doctor Norman Borlo sino también un desafío moral el que nadie de nuestra propia especie pudiera padecer el flagelo del hambre. Para Precid el doctor Norman Borlo fue una guía con su entusiasmo por las nuevas tecnologías tanto sobre el ambiente como es el de la siembra directa como a los que hacen el mejoramiento genético que tradicionalmente veníamos realizando y además de su decidido apoyo al más reciente al más reciente adicional método de mejoramiento genético como es la poderosa herramienta que significa la biotecnología. Para nosotros la revolución verde significó la puerta de entrada a la era del conocimiento en la producción agropecuaria. Siento una profunda emoción al recordar al doctor Norman Borlo a alguien tan valiente tan visionario tan trabajador tan humilde tan generoso es decir un verdadero sabio. Muchas gracias. Le agradecemos a Rogelio Fogante por estas palabras y ahora sí invitamos a Julie Borlo director adjunto de Relaciones Exteriores del Instituto Borlo para la Agricultura Internacional de Texas a dar su disertación. Ok, and the clicker just move forward. Buenos días. Lo siento, pero hablo español así, así. Mi madre dice es muy malo. Entonces hablo en inglés. Lo siento. Es un honor estar aquí. con cada uno de ustedes. Eso está mejor. Disculpen. Me estaba haciendo eco. Es un honor estar aquí con ustedes para celebrar este 25 aniversario de Apreciti. Me gustaría personalmente reconocer a todos aquellos a los fundadores a los pianeros de la siembra directa y a aquellos que han trabajado estrictamente con mi abuelo. Por favor, se pondrían de pie porque ustedes son una parte importante de su legado. ¿Me harían el favor de ponerse de pie aquellos de ustedes que lo conocieron a mi abuelo para poder agradecérselos personalmente y que trabajaron con él? Muchas gracias. 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 Creo que serían ustedes los que tendrían que estar aquí arriba, ¿no? Yo, cada uno de ustedes dedicó toda su vida como mi abuela para transformar la agricultura a través de la innovación y la adopción de nuevos sistemas de cultivo y les agradezco en su nombre. Mi abuelo habló de cada uno de ustedes muchas veces. También, si ustedes lo conocieron a mi abuelo, siempre daba instrucciones antes de fallecer, se aseguró de que se supiera quién deberían ser los que iban a recibir el premio para alimentar al mundo. Espero que dentro de poco se cumplan sus deseos. He tenido el placer de trabajar con mi abuelo en el Instituto Borlock para Agricultura Internacional en Texas. El objetivo del instituto es para diseminar el legado de mi abuelo a través de la enseñanza, la extensión e investigación, diseñar y experimentar programas sustentables para los países en desarrollo, por ejemplo, en Ruanda, en Sudán del Sur, el Congo, Indonesia y Guatemala. Además, nosotros también hacemos capacitación internacional para gente de países en desarrollo, de modo que hay cursos para principiantes y también cursos avanzados. quisiera contarles quién era mi abuelo a quien nosotros conocimos personalmente. Estas son apenas algunas de las fotos. Yo soy una hermana melliza. La foto de mi hermana y yo lavándole el pelo cuando él solía volver a casa mientras él hacía investigación. Nosotros le lavábamos el cabello. En realidad, creo que él estaba tan concentrado en lo que estaba leyendo que no sabía lo que le estábamos haciendo a la cabeza. Aquí tienen una foto del Borlach Hall de Minnesota del año 85. Creo que ninguno de nosotros sabíamos quién era realmente mi abuelo hasta que hizo que todos los nietos fuesen universitarios y él habló en cada uno de los actos de colación y él estaba presente el día que nació Nick Borlach mi hijo y él vino al hospital ese primer día y él estaba de la mano de Luke y dijo ¿cómo sabes que tiene hambre? Y yo le dije le decía Tudad es como una planta si se marchita llora él no estaba muy acostumbrado a los bebés una de mis historias favoritas yo lo llevé a en tercer grado para que lo conocieran cuando ganó el premio Nobel a la paz y muchos estaban muy impresionados con su presencia él siempre estuvo interesado en nuestra educación y también en los deportes y pude compartir excelentes experiencias compartiendo viajes con él también cuando ganó la medalla del congreso la medalla dorada así que también compartimos muchas cosas juntas mi abuelo se dijo que salvó mil millones de vidas con lo que se llamó la revolución verde él recibió el premio Nobel a la paz la medalla a la libertad y también la medalla dorada del congreso tengo una foto también de mi abuela porque sin su apoyo para manejar al resto de la familia mi abuela jamás hubiese logrado lo que logró así que siempre me gusta mencionar a mi abuela más recientemente cuando cumplía 100 años se instaló esta estatua en Washington DC y espero que todos los que vayan a Washington busquen este monumento para reconocer la importancia de la agricultura él tenía una pasión y una devoción por alimentar a los pobres a los indigentes y nunca cesó de luchar por esto él era un educador y en primer lugar claro era científico muchas veces decía que el temor al cambio era el obstáculo al progreso y fue conocido por ser corajudo y por actuar rápidamente y era militante del cambio tecnológico particularmente cuando se trataba de chacareros en los países en desarrollo la visión más poderosa de la ciencia de mi abuelo era que el conocimiento y la tecnología más avanzada del hombre debía ser utilizada para combatir el hambre en el mundo cuando yo primero me uní al instituto Borlaug me envió mi primer viaje a la India y si ustedes saben algo de la revolución blanca en la India comenzada iniciada por el doctor Karen si no la conocen es una historia fenómena por favor búsquenla pero esencialmente las mujeres de las zonas rurales vienen todos los días con leche podría ser apenas un contenedor pequeño de leche y si era apropiado ni comprarían la leche y esto era para satisfacer las necesidades del hogar y esto es lo que proveía el sistema lechero en la India y luego yo salí con algunos productores de caña de azúcar en el sur de la India y que tenían problemas con la transparencia por la compañía a quienes les vendían la caña de azúcar así que trabajamos sobre este problema la compañía les daba celulares tomaban tomaban fotos cuando se cosechaba la caña de azúcar y también cuando se pesaba la caña de azúcar y esto daba más transparencia a todo el proceso lo sorprendente fue que conocí un productor que no era analfabeto y que logró romper con este sistema Cisco y se utilizó para algunas de las necesidades en las zonas rurales para alertas de tsunami lo utilizó para educación y otras cosas de modo que estas dos experiencias me enseñaron mucho y fue una manera indirecta de mi abuela para enseñarme el poder de las mujeres el poder de las cooperativas aun cuando los productores sean analfabetos no quiere decir que no puedan ser emprendedores y también esto me habló sobre el poder de la tecnología como mi abuelo y su revolución verde tenemos un gran desafío en frente nuestro para alimentar para el año 2050 9 mil millones de personas que va a requerir nuevas políticas económicas e innovación y avance tecnológico así como medicina molecular y mucha innovación en la agricultura en el aniversario en el centenario de mi abuelo seguramente se avergonzaría de la estatua estoy seguro pero no que seguramente no querría que recordáramos siempre el pasado sino también trabajar sobre el futuro en su honor mi misión es llamar a la acción para no estar debatiendo sobre los transgénicos y el rol de la tecnología sino más bien pasar a un movimiento inclusivo para proveer una verdadera solución y tratar de encontrar soluciones sostenibles innovadoras y nuevas para salir de la pobreza como mi abuelo como mi abuelo creo firmemente en la biotecnología y en la innovación cuando hablamos de la agricultura y mi visión los militantes de la biotecnología de los sistemas modernos de agricultura necesitan desesperadamente de hacer un mejor trabajo al explicar al público en general por qué es tan importante la innovación para nuestro futuro y por qué no debemos permitir la oposición para proveer a millones de personas el alimento particularmente cuando hablamos de aumentar la productividad sostenible adaptarnos al cambio climático y las nuevas tecnologías mientras protegemos y ahorramos los recursos naturales durante años nosotros hemos estado en la parte perdedora de la discusión en parte porque pensábamos que podíamos ganar solamente con los científicos y dejar que solo los científicos hablaran desafortunadamente científicos como mi abuelo nos lo comunicaban también por ejemplo tomemos la explicación simple de mi abuelo ante el público acerca de la modificación genética él decía que la modificación genética de los cultivos no es algo mágico más bien es la reunión de las fuerzas de la naturaleza para beneficiar a la raza humana y alimentarla es decir es simplemente un paso de la humanidad para profundizar el viaje científico hacia los genomas vivientes si bien esto es cierto quizás no sea mejor comenzar una oración con brujerías y transgénicos y esa cita de mi abuelo ¿qué quiere decir para alguien que no es tan agricultura? Seguramente confundiría a muchos y asustaría a muchos en los últimos años nuestros argumentos para el público en general los anticientíficos han fracasado muchas veces nosotros alertamos que no vamos a poder alimentar a toda la población mundial sin los transgénicos y sin una nueva tecnológica y que entonces va a haber terribles consecuencias el público haya que esto es una exageración para beneficiar a las grandes empresas y no creen en esta catástrofe anunciada porque parece que nunca va a haber escasez de alimentos y muchas veces hablamos con términos científicos desconocidos por muchos simplemente diciendo que nuevas variedades y transgénicos tienen mayor tolerancia a las toxicidades y a las malezas en realidad no hace que los opositores estén a favor nuestro y el público en general no entiende lo que decimos gente en países desarrollados están muy lejos de la tierra y de las dificultades de producir un buen cultivo cualquiera sea la fuente de la oposición a la biotecnología y a la innovación tecnológica tenemos que preguntar a estos críticos si quieren luchar contra estas cosas que protegen al medio ambiente cuando yo hablo entre estos grupos generalmente uso el ejemplo del arroz dorado en Filipinas gran parte de la oposición quiso destruir y como nosotros sabemos el arroz dorado tiene vitamina A que es un nutriente vital sin la cual causaría la ceguera en alrededor de 500.000 niños y muertes entre los asioafricanos así que lo que yo les digo a los opositores de la biotecnología realmente quieren negarle el arroz dorado a aquellos que se pueden beneficiar están dispuestos a condenar a los niños a la ceguera y a la muerte por su ignorancia de la misma manera me pregunto cuántos de los países desarrollados que se oponen a la biotecnología han estado en un establecimiento agrícola de su propio país o en el África del Sub-Sahara o han estado luchando contra condiciones áridas cuántos han visto a mujeres en los campos pasando horas tratando de quitar las malezas y proteger los cultivos contra las pestes y contra las plagas sin las herramientas necesarias seguramente no muchos una vez que hayan visto esto quieren asegurarse de que los chacareros tengan todas las herramientas y la tecnología más moderna que les podemos proveer para ayudarlos creo que resulta obvio que los productores en todo el mundo están luchando contra los mismos problemas el cambio climático la escasez de recursos naturales y la tierra limitada todos tendrían que tener la posibilidad de elegir los sistemas de plantillo siempre y cuando sean sostenibles esto no quiere decir que solo la biotecnología va a resolver los problemas pero cuando hablamos de esto debemos recordar en decir que comprendemos que las soluciones integradas y abarcativas son necesarias los productores ya sea en países en desarrollo o desarrollados necesitan cultivos resistentes información actualizada agua limpia y tierra fértil debemos tomarnos el tiempo de explicar en términos claros y simples acerca de estas necesidades y de otras y cómo van a abordar los desafíos para poder alimentar a 9 mil millones de personas más recientemente el movimiento antitransgénico ha consumido mayor parte de la conversación y ha utilizado campañas muy inteligentes y muy divulgadas para causar gran histeria y esto ha creado problemas en la agricultura moderna sin la tecnología sin la innovación nosotros debemos preguntarnos qué sería del mundo y debemos participar de nuevas conversaciones con el público y con los movimientos que nos critican para lograr su entendimiento y comprensión una de las mayores errores es no transmitir el mensaje llegó el momento entonces de modificar el paradigma los científicos y aquellos de nosotros que estamos en el sector de la comunicación debemos decir que debemos introducir la agricultura moderna porque sin ella no podemos seguir avanzando y tenemos que tener en cuenta el cambio climático debemos recordar al hablar a aquellos que no están involucrados en la agricultura moderna por ejemplo a las mamás que consultan y que usan Facebook o los teléfonos inteligentes ahora debemos tener argumentos más personales al hablar ante estos grupos cuando les hablo a las mamás y lo hago con frecuencia la primera pregunta que me hacen es cómo puedo ayudar o usar tofu y yo les pregunto ¿sabes lo que es el transgénico? no tienen ni idea entonces les explico que no es alimento procesado tampoco tiene hormonas o antibióticos para el ganado no es un aditivo químico por ejemplo no causa infertilidad ni autismo ni obesidad ni tampoco hace que nos convertamos en celíacos no hay trigo transgénico tampoco lo que sorprende a muchos también hablo del debate de los orgánicos y los transgénicos nosotros apoyamos un abordaje orgánico pero no puede ser el único abordaje decimos también me refiero a los niveles nutricionales entre lo orgánico y lo transgénico que es prácticamente el mismo uno de mis amigos quería demostrar que podía servir un alimento saludable a partir de su huerta hizo la ensalada y cuando cortó su primer ají había había gusanos y lo tuvo que tirar y yo le conté cómo podíamos evitar que tuviese gusanos también le llevó leche y le expliqué que las vacas a veces se les da hormonas les expliqué que la sandía no decidió tener semillas para la conveniencia de la humanidad terminó tirando toda la basura porque no tenía buen aspecto pero fue un buen ejemplo para mostrar a las mamás cuáles eran los mitos que en realidad tenían también les expliqué simplemente porque algo dice que es natural no significa que sea sano y seguro también de la confusión creada por el marketing y también de los alimentos sanos por ejemplo una campaña en Dallas había un proveedor de carne que estaba dando muestras de carne que decía carne no transgénica entonces fui y le preguntó ¿qué quieren decir con carne no transgénica? yo les dije nosotros no modificamos genéticamente al ganado eso es imposible no está aprobado ¿quiere decir entonces que usted no le está dando alimento genéticamente modificado? o no eso sí lo hacemos simplemente no modificamos genéticamente al ganado esto era un gran anuncio marketing porque la carne volaba de las góndolas pero simplemente agrega la confusión acerca de la tecnología y la agricultura moderna y cuando yo hablo con estos grupos hago una serie de preguntas una de ellas es ¿qué sería del mundo sin la agricultura moderna? serían máquinas obsoletas también emisiones de los tractores y más labranza y muchas veces cuando me preguntan ¿qué es la siembra directa? porque muchos piensan bueno tenemos que volver a los sistemas de nuestros abuelos y tatarabuelos y lo que hacían era siembra directa les explicaba no más bien eran labradores yo les expliqué el propósito de la siembra directa también de las mujeres en África les expliqué acerca del trabajo prácticamente forzoso que hacían y si no lo hacían si no hacían este trabajo podían dedicar su tiempo para educar a sus hijos hablé acerca de la destrucción de los cultivos debido a las plagas y qué pasaría si no tuviésemos la ciencia lo que aumenta los precios también hablé del maíz resistente a las sequías y sin la tecnología qué podría suceder con la provisión de maíz qué haríamos sin la tecnología por ejemplo si cómo podemos reducir la cantidad de insumos con la tecnología y la eficacia para conservar los recursos naturales en la agricultura y cómo podemos evitar la deforestación y poder cultivar más tierra y cuáles serían los resultados al aumento qué pasaría si aumentáramos el dióxido de carbono si tuviésemos más ganado simplemente no podemos volver atrás y solamente utilizar métodos que iban a alimentar menos cantidad de habitantes en el planeta nosotros tenemos no era mejor la vida antes no hay nada romántico acerca de eso esos métodos utilizados en aquellos tiempos no eran sustentables ni amigables para el medio ambiente si volvemos a principios de los del 1900 no podía proveerse suficiente alimento para nuestras familias no tendríamos internet y nuestros niños no podrían ir a la escuela porque estarían trabajando en los campos como lo hacían sus abuelos o tatarabuelos y también mencioné acerca de una productora o agricultora en África que es fantástica tiene una hectárea tiene abordaje sustentable y también utiliza un sistema de borraje sobre una sola hectárea tiene mucho éxito y es un gran ejemplo de cómo un productor puede utilizar la tecnología y prácticas sustentables en apenas una hectárea para realmente marcar la diferencia para su familia yo creo que tenemos que no generar discusiones con los que están afuera de la agricultura pero podríamos hacerlo de manera personal y darle ejemplos que entendemos no se me ocurre de una manera mejor a través de un mensaje esto es lo que dijo Mark Linas si queremos ganar la batalla sobre seguridad alimentaria necesitamos que nuestros investigadores tengan la libertad de utilizar las herramientas de la ciencia moderna necesitamos que nuestros productores de todo el mundo se sientan libres para elegir qué variedades de cultivos quieren cultivar y necesitamos que nuestros formadores de políticas y que los medios alejen a la sociedad de esta nube de mitología negativa y negación que ha mantenido atrasado el progreso agrícola y este es mi hijo esta fue su primera visita a los campos del valle de yaqui en México y la verdad que espero que él sea nuestro próximo borlock científico pero lo que les quiero mostrar en esta imagen es que necesitamos a la próxima generación nosotros tenemos que ser mentores tenemos que darle a esta nueva generación para que se puedan sentar en la mesa y tener una voz en el debate que puedan utilizar sistemas innovadores salir del casillero muchos de ustedes quizás saben que cuando mi abuelo fue al médico el médico le dijo lamentablemente le quedan dos o tres días de vida mi padre se quedó callado el resto del día y el doctor le dijo o mi mamá le dijo que podemos hacer por vos y él nos miró y nos dijo tengo un problema y no teníamos ni idea de cuál era su problema y dijo es África nunca logré que la revolución verde realmente tuviera impacto en África y yo le dije a mi papá nosotros nosotros vamos a darte apoyo en tu legado y lo vamos a hacer por vos y su última palabra fue para los productores un científico se acercó a él y le hablaba de un equipo autónomo para hacer fijación de nitrógeno y mi abuelo le dijo llévaselo a los productores y eso fue su última palabra para cerrar les quiero agradecer por acercárselos a los productores pero no solamente al productor sino al público en general y a la próxima generación gracias por su amistad con mi abuelo y todo lo que hicieron para alimentar el mundo y nuevamente gracias por recibirme gracias